Lo más importante al comienzo del año fue justamente cómo pasar todo ese tiempo de sequía, la cosecha que estuvo solamente por el 30% de lo que solemos tener, entonces esto nos afectó muy grande. Y en ese sentido estuvimos trabajando con el gobierno y también con las cooperativas, con los productores para que de alguna manera podamos subsanar todo este problema, especialmente también la parte que se refiere a finanzas. Y creo que eso fue lo más difícil. También lo otro fue todo el tema de camioneros, que justamente porque no hubo trabajo en el campo también ahí hubo problemas. Ellos no podían hacer todos los fretes que estaban acostumbrados a hacer y prácticamente se vio que cuando el campo no cosecha, cuando no hay cosecha, entonces para todo el país, toda la cadena queda afectada. Y también el mismo Estado no puede recaudar lo que está acostumbrado a recaudar en impuestos. Se notó que el campo había sido, es un gran aportante a lo que es la economía del país. Entonces eso fue básicamente lo que más dificultó. En este momento estamos con hasta ahora lluvias buenas y ojalá que eso siga así, porque hay un pronóstico de que va a haber un efecto niña otra vez también y que va, de alguna manera, podría afectar a los cultivos que hasta ahora están viéndose muy bien. También decir que la safriña de este año, o sea, el cultivo de segunda que se hizo después de la safra principal, realmente salió bien y acompañaron los precios también y eso de alguna manera ayudó a que el sector productivo se pueda recuperar de todo lo que había sufrido ya por la sequía al comienzo del año. Cooperativas de producción son la salvación, son la matriz, son el centro del trabajo de los agricultores de nuestro país, sin importar en qué nivel estén. Hay muchas pequeñas cooperativas que están en el interior. ¿Cómo manejaron? ¿Cómo manejaron esto que usted mencionó? La dificultad financiera que tuvieron a principio de año. ¿Qué significó para las cooperativas de producción? Las cooperativas tuvieron que ver para financiarse desde otras entidades. ¿Qué pasó y cómo lo solucionaron cuando se encontraron en estas circunstancias? Bueno, lo que pasó y eso fue bueno que el Ejecutivo ya enseguida, el año pasado, ya incluso en diciembre, se puso en contacto con nosotros, el equipo económico nacional. Tuvimos la oportunidad de ver las políticas a seguir junto con los gremios de la producción. Eso hizo que hayamos flexibilizado, se flexibilizó los diferentes instrumentos financieros para que los productores puedan seguir prestando dinero y que no bajen en cuanto a su nota, justamente porque motivos ajenos a ellos hicieron que no pudieron cumplir con las responsabilidades financieras. Entonces, ahí se dio a nivel de banca pública, privada, se dio este esfuerzo con los líderes, pero también a nivel de cooperativas mismas, cada cooperativa misma con sus socios. Y en muchos casos, lo que también nos preocupó demasiado son todos los pequeños productores y tenemos más de 40.000 productores pequeños de soja, que muchos de ellos no están cooperativizados. Y cómo nosotros podemos apoyarles. Ahí creo que se hizo un excelente trabajo también de los gremios de la producción, de la FECOPROD, y donde tratamos de apoyar a los pequeños productores organizados. Entonces, eso fue un esfuerzo. Yo sé que cooperativas grandes ayudaron a cooperativas más pequeñas, cooperativas ayudaron a organizaciones de productores, a pasar de repente apoyarles en cómo conseguir algún crédito también del Estado. O sea que fue un algo muy complejo que se hizo, desde los silos que compran la producción de los productores, hasta la gente que vende insumos, alguna gente ya hizo contratos con Chicago y no pudo cumplir. Entonces, eso también se tenía que hablar. O sea que creo que fue un gran esfuerzo que se dio y que hizo que nosotros podíamos, como sector productivo nacional, pudiéramos salir adelante a pesar de las dificultades. Es una muestra de que el productor, si tiene el apoyo del Estado, puede seguir adelante. Y es muy importante que esto no se politice. Todas estas cuestiones se tienen que hacer entre, me parece, el ejecutivo y el sector privado. Y ahí es donde realmente pudimos salir adelante. Y ojalá que la campaña, ahora que tenemos 22, 23, sea tan buena como la safriña que tuvimos. Entonces, en eso estamos. Hicimos un gran esfuerzo y ese esfuerzo creo que se vio reflejado por un relativo éxito a pesar de las condiciones tan difíciles que estábamos pasando. Entonces, fue un año de muchísima más gestión para la FECOPROD y me gustaría que destaque, por favor, esto, presidente, lo que usted decía. FECOPROD salió no solamente a apoyar a sus socios, sino también gente que estaba afuera. O sea, como cooperativas también estuvieron apoyando a productores que no están cooperativizados, que no forman parte de este sistema de trabajo. Sí, de hecho, nosotros, por un lado, estamos defendiendo la idea cooperativa y al sector productivo y estamos haciendo lobby con el gobierno y con otros gremios. Por otro lado, estamos viendo que las cooperativas mismas, nuestras 34 socias, puedan seguir competitivas. Y en tercer lugar, estamos trabajando en desarrollo rural y ahí es lo que entra, todo lo que estabas recién nombrando tú, donde trabajamos en los últimos 10 años con más o menos 30.000 familias de pequeños productores. Y que cada año estamos con parte de esas familias trabajando en diferentes proyectos y apoyándoles a ellos. Porque una cosa es producir, otra cosa es tener créditos para producir y lo otro es también ese relacionamiento con el mercado. Porque si una vez tienes un producto, tienes que llegar al mercado. Ahí tenemos también la colaboración y tenemos un trabajo conjunto con la CAPASU. Trabajamos con diferentes instituciones del Estado como el MIG, el MAC. Estamos trabajando con organizaciones cooperantes como USAID, la Unión Europea, el YICA, la DGRB, la cooperación de Taiwán. O sea que estamos realmente privilegiados en ese sentido porque podemos llegar a los más necesitados y apoyarles a que ellos produzcan mejor, que puedan darle valor agregado a su producción y que puedan vender esa producción a nivel de mercado. Y fue un año de muchos encuentros renovados también, presidente, después de los años de pandemia pudimos ver que en eventos presenciales lograron reunirse productores que son socios de la FECOPROD. Así mismo. Eso creo que se disfrutó. Eso se vio también en que la gente activamente participó de ferias, de diferentes eventos que se organizó y muestra que el ser humano es un ser social y que necesita estar con otros y que no todo se puede hacer vía Zoom como lo estamos haciendo ahora. Pero también aprendimos que toda esta herramienta tecnológica se puede utilizar muy bien para ser mucho más efectivos de repente. Presidente, cerramos el año y nos decía usted, la Zafra está de momento avanzando bien. ¿Cuáles son los principales desafíos que se va trazando FECOPROD, que sabemos que ustedes están muy bien organizados y siempre están planeando de antemano, que se están trazando ya para el 2023 como Federación de Cooperativas de la Producción? Mira, siempre defender a la idea cooperativa que creemos que es la que posibilita un desarrollo equilibrado, porque en la idea cooperativa es que capacitamos a las personas, que apoyamos a grupos de personas a solucionar sus problemas, a que ellos tomen al toro por las astas y generen su propio desarrollo, lo cual es muy sano y que así puedan ellos mejorar su nivel de vida de sus familias y pueda mejorar todo el país. Esa es la idea cooperativa, que no solamente el bienestar es de uno, sino que de grupos enteros. También, desde siempre, tenemos que también proteger nuestro sistema productivo, porque creemos que estamos produciendo de una manera sostenible. La sostenibilidad siempre tiene en cuenta la parte económica, la parte social y la parte medioambiental, y nosotros somos los más interesados en que a largo plazo podemos disfrutar de los recursos que tenemos. Y para eso, claro, tenemos que nosotros usar, o sea, la gente tiene que tener una buena educación, nosotros tenemos que basarnos en innovación, en ciencia, en datos que generamos localmente, también experiencias locales exitosas como para generar ese desarrollo sostenible que todos anhelamos en nuestro país. Y en ese sentido, eso es siempre un esfuerzo grande que hacemos ahora también, hace poco también nuestro país, creo que estuvo muy bien representado por el ministro de Agricultura, el ingeniero Bertoni, que en la COP27 nos, o sea, presentó justamente al país con todos sus beneficios, con todas las cosas buenas que hace él mismo para llegar a la producción sostenible. Entonces, siempre tratamos de que nuestro país salga adelante, que la gente prospere en nuestro país. Y eso a través de los proyectos que hacemos tanto en las cooperativas socias como también en las organizaciones y cooperativas que trabajan con la FECOPRO, pero que necesariamente todavía son socios de la FECOPRO. Presidente, muchísimas gracias por su tiempo, por el tiempo también que le dedicó a lo largo del año, porque siempre usted estuvo disponible para la teleudiencia de Canal Pro, que bueno, justamente y fundamentalmente son los productores, y bueno, éxito a todo el equipo de FECOPRO también, ya cerrando este año y para lo que se viene en el 2023. Asimismo, muchas gracias a ustedes por su constante colaboración también, ustedes también siempre tuvieron tiempo para nosotros. Aquí en FECOPRO somos un equipo trabajando y da gusto. Tenemos excelentes socios en las cooperativas y es un gusto poder de alguna manera contribuir, claro, con sus aciertos y desaciertos al desarrollo nacional. Y en eso seguiremos en la FECOPRO. Trataremos de hacerlo mejor para que todos en este hermoso país podamos estar mejores. Gracias. Gracias. Gracias.